Como un símbolo de paz en la guerra, caminas y te sentás tan cerca. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar. Te tiro para ver si me ves mirarte, te escribo lo que no te pude hablar.